En horas de la mañana, había estado una unidad, la A91-1, frente al Colegio Santa Familia, lo que es la Cuarta Calle. Elementos de esta institución se encontraban ahí parqueados y porque estaban recaudando para poder mantener las unidades, ya que nosotros como institución no contamos con el apoyo de la municipalidad, ni ningún otro índole que nos pueda apoyar. El CEPO estuvo puesto aproximadamente como unos 45 minutos a una hora, estuvo puesto mientras que se estuvo organizando ahí con algún miembro del consejo para que pudieran quitar el CEPO de la unidad. Y lo único que yo puedo decirles es que es una total estupidez por parte de esa autoridad. Es un vehículo de emergencia. Es un vehículo que le va a salvar la vida probablemente a muchos vecinos antigüeños. La Policía de Tránsito de la Ciudad de la Antigua Guatemala actúa en forma arbitraria. Ellos simple y sencillamente colocan un CEPO y no llaman al vecino. Sin embargo, los carros municipales todos los días están parqueados en áreas prohibidas.